Esta vez he tenido que cortar por una causa mucho mejor. Ha venido el cartero a traerme literatura rusa altamente refinada. Bueno, estaba en una contradicción inadyecta, estaba diciendo que es como una roca serena, apasionada, claro, con esa pasión genuina, ingenua, infantil, por la vida y al mismo tiempo una pasión que no es destructora sino que solidifica y llena de energía una existencia plena. Bueno, esa es la imagen que su amigo Brasheye tiene de Henry Miller. Sí, espero que no se haya dado. Es un libro bastante frágil, por otro lado, pero es un auténtico tesoro. En español se editó en dos volúmenes. Aquí está completo en francés. Lamentablemente es más difícil, es bastante más difícil de encontrar que en una lengua más exótica como el alemán. Bueno, entonces, estos son los libros que muestran a Henry Miller en compañía de otros grandes artistas. El más destacado, desde luego, Brasheye, la Grecia de Lorenz Darrell y, por supuesto, su amante Anais Nin. Pero es el propio Miller quien mejor puede hablar de sí mismo, ya lo he dicho, en los libros de mi vida. Y, bueno, hay que nombrar también con toda seguridad los, hay que nombrar los ensayos de La Sabiduría del Corazón, que editó en español Stirner, viene aquí Stirna, la editorial Stirna, viene con, o es una colección, viene con un elogio de Mario Vargas Llosa. Dice, recuerdo muy bien cómo leía a Henry Miller la primera vez, hace 30 años, al galope, sobreexcitado en el curso de una sola noche. Y otro elogio de Norman Miller. No hay nada como Henry Miller cuando toma impulso, es una corriente de agua salvaje, una catarata, un volcán, un torrente, un terremoto. Bueno, hace tiempo que quería mostrar este libro, este libro tan bellamente editado, es una auténtica preciosidad, con una buena tipografía, etcétera, publicado y editado por Stirna, en Londres, en Inglaterra, vaya, en Londres, en Inglaterra. Bueno, el caso es que este libro me lo regaló la propia editorial, o una librería, y hacía mucho tiempo que quería agradecerlo, lo agradecí, por supuesto, por privado, pero quería agradecer, bueno, supongo que al final es la editorial quien quería agradecer este regalo. Que, por cierto, me sorprendió mucho, porque todo el mundo tiene esa idea de Henry Miller, como, bueno, empezando por Brasha, como una roca, como un escritor demasiado machote, dice Juan Manuel de Prada. Por eso, cuando uno tiene en las manos un libro que no tiene esta proporción, de la que habla Juan José López y Bor, de un 75% de prosa serie profunda y un 25% de desvergonzada pornografía, cuando aquí solo hay prosa profunda, y no hay apenas, bueno, sí, un poco sí, desvergonzada pornografía, vamos, sí, abro el libro y me desmiente un poco, porque dice, cuando me di la vuelta ella estaba de pie en camisón cerca del lavabo, lavándose las piernas, date prisa, a la cama, dijo, caliéntala un poco, vale, sí, sí, algo de desvergonzada pornografía y siempre, pero la mayoría de estos ensayos son prosa seria, son prosa muy seria, y uno se queda asombrado de lo emotivo, de lo poco machote que es Henry Miller cuando habla de sus libros o de las cosas que lo entusiasman, es un poco como otro super macho tomando este vocablo de Jarry, como era Picasso, que sin embargo, a Picasso lo vemos, no ya en galanterías propias del super macho, como cubrir con un parasol a su mujer, sino con actitudes tan maternales y tan poco de super macho, como dar de comer a Cocteau, al que le falta, ya lo digo, mojarse un dedo en saliva y peinarlo, bueno, pues esa sorprendente actitud la vemos en esta prosa entusiasta, apasionada, ingenua de Henry Miller, que llega hasta el extremo de parecernos cursi, cuando esa parte de pornografía desvergonzada, de desvergüenza desaparece, uno se pregunta qué ha pasado con este escritor tan machote, bueno, pues estos son seguramente los dos mejores libros para conocer quién era o de dónde sale o cuál es el tejido, la composición, la fibra de Henry Miller y esto, ya lo digo, es la receta, de aquí ha salido, de los libros de la vida de Henry Miller, han salido sus libros y, desde luego, también su vida, porque Henry Miller no es... no ha nacido como una patata en el campo, no es el escritor vitalista, no pertenece a la universidad de la vida, pertenece a los libros que ha leído y, desde luego, todos sus libros hablan de él, algunos pueden ser más fantásticos que otros, pero en todos ellos está presente Henry Miller, en Nueva York, y de ahí vuelta, que es como se traduce... es como se traduce... A L'Hertour, New York, Seculation Only. No es un libro propiamente, esto era un folleto, y sigue siéndolo. Por cierto, que esta edición es bastante original. Es un efecto bastante curioso. Primavera Negra, no sé, parece ser que aquí los editó Bruguera, no sé si esto se puede enseñar, voy a poner el púdico dedo en traducción de Carlos Bauer y Julián Marcos. El mundo del sexo, por supuesto, que es el sexo de Henry Miller, pero Max y los fagocitos blancos sí que ya es una obra de ficción, pero como viene adjunta a el mundo del sexo, cronógicamente viene entre Primavera Negra y Trópico de Capricornio. Todo el mundo se habrá dado cuenta de que me he saltado Trópico de Cáncer. Bueno, porque no sé dónde la tengo, porque a lo mejor puse a Henry Miller en la sección de sexología, o no sé dónde, no encuentro mi Trópico de Cáncer de Henry Miller. Y no he hecho mucho esfuerzo por buscarlo, porque me hace gracia que haya desaparecido, porque así toda esta situación recuerda un capítulo de la serie Seinfeld, donde la policía de Nueva York manda a un detective contra Jerry Seinfeld buscando que devuelva la edición de la Biblioteca Pública de Nueva York de Trópico de Cáncer perdida en su juventud. Es normal que un libro así desaparezca, es normal que un libro así despierte tanto entusiasmo. De hecho, Trópico de Cáncer es el primer libro de Henry Miller que leí y es imposible no recordar algunos de sus párrafos, aunque me ha costado mucho, ya que no tengo el libro, buscar en una edición digital el párrafo que tanto me entusiasmo, pero es que lo recordaba mal, lo recordaba mal. Bueno, tengo aquí tanto el original inglés como la traducción revisada de Carlos Manzano, que consideró necesario revisarla en 2006 y tiene una nota que dice críticos literarios y teóricos de la traducción Confer Peter Neumann, Approaches to Translation, Oxford Perlán Press, 1981 han recomendado que los autores clásicos antiguos y modernos se reediten periódicamente en traducciones nuevas. Eso incumbe a los editores. Por su parte, los traductores deberían, en mi opinión, revisar y corregir sus textos mientras conserven vigencia. Así he hecho yo con este y he comprobado que en los 10 años transcurridos desde la primera edición he aprendido mucho sobre mi oficio u osco arte. Para mi gusto, solo en su estado actual merece este texto las críticas elogiosas que recibió 10 años atrás. En paz, pues. Bueno, yo naturalmente he leído la traducción antigua, la no revisada. La no revisada. Y no sabía que, claro, 10 años desde 2006 es una traducción relativamente joven la que yo leí. El caso es que yo recordaba, yo recordaba mal una cita que he visto en mi búsqueda que recuerdan también muchos otros lectores. Una escritora noruega, por ejemplo, Lynn Ullmann, una escritora que tenía 36 años en 2006, que es cuando aparece en la revista de libros. Bueno, pues Lynn Ullmann también se quedó impresionada por esta cita que, como digo, a lo mejor a algunos de los lectores a los que me dirijo ahora no les hace gracia. No participan de este mundo desaforado y pantagruélico, pero a mí me hace mucha gracia. Sí, voy a buscar la palabra clave, por supuesto. La he buscado mal. Aquí está. Duerme vela. La fisiología del amor. La ballena con su pene de dos metros en reposo. El murciélago. Penis libre. Animales con un hueso en el pene. De ahí viene lo de tener un hueso. Por fortuna, la traducción es más o menos, yo creo, la misma que yo leí. Por fortuna, dice Ullmann, la estructura, o sea, se ha perdido en el hombre. Por fortuna. Sí, por fortuna. Imaginaos a la raza humana caminando por ahí con un hueso en semejante parte. El canguro tiene un pene doble. Uno para los días laborables y otro para las fiestas. Duerme vela. Carta de una mujer que me pregunta si he encontrado un título para mi libro. ¿Un título? Claro que sí. Adorables lesbianas. Claro, el canguro tiene un pene doble. Uno para los días laborables y otro para las fiestas. Me pareció absolutamente sublime, pero lo recordaba mal porque pensaba que la cita era el tiburón, que también tiene dos penes. El tiburón tiene dos penes, uno para los días laborales y otro para los días de trabajo y otro para los días de fiesta. También lo recuerda mal esta escritora, Lynn Ullman, porque ella recuerda el hombre tiene dos penes. No, el hombre no. Y el tiburón tampoco. Es el canguro. Es el canguro. Claro, todo esto es profundamente pantagruélico, feliniano y tiene su público. Y a mí me encuentra entre este público. Nos hemos saltado, claro, el primer libro y podemos repasar por orden trópico de cáncer, que no lo tengo, acabamos de leer esta cita. Nueva York y de ahí vuelta, así se traduce. Primavera negra, el mundo del sexo y Max y los fagocitos blancos. Trópico de Capricornio, que aquí aparece con una ilustración de Carlos Manzano y un prólogo de Raúl del Pozo. En fin, tiene muchos prologuistas, pero me interesa más el último que vamos a ver. Y la crucifixión rosa, Sexus, Nexus y Plexus, que extrañamente han dividido en dos volúmenes. Esta es la edición de Seix Barral. La traducción de Plexus es de Luis G. de Echavarri. La traducción de Nexus es de Luis G. de Echavarri. Y la traducción de Sexus, pues imagino que será de Carlos Manzano. Que luego, por cierto, creo que también la revisó. Carlos Manzano se ha puesto a revisar sus traducciones de Henry Miller. Pero bueno, las antiguas ya nos permiten hacernos una idea bastante cabal y potable de lo que es Henry Miller. Como digo, no es precisamente Raúl del Pozo, el prologuista, que más me interesa, porque Sexus, en traducción de Carlos Manzano, pero no sé si la revisada, bueno, es de 2002, no sé si será la traducción revisada. En todo caso es la traducción de Carlos Manzano, prologada por Francisco Umbral, que es un autor bastante más adecuado, más cercano, prologado por Francisco Umbral para esta colección de los libros del milenio con que el mundo imitaba al diario Le Monde, que también daba unos libros escogidos, unos volúmenes escogidos supuestamente por los lectores, pero al final, en realidad, escogidos por la disponibilidad editorial. Y parece que la traducción de Carlos Manzano estaba disponible. Lo que no quita que Sexus, al igual que todo el resto de la obra de Henry Miller, sea un monumento para el juicio y para el concepto de sus admiradores y lectores entre los que me encuentro. Pero podría haber valido cualquier otro volumen de Henry Miller, y no solo su trilogía, que aquí con esto de convertirlo en dos volúmenes que se convierte en una tetralogía, sino no solo sus dos trópicos, del que me falta, como a la Biblioteca Pública de Nueva York, por culpa de Seinfeld y por culpa, en realidad, de un misterioso personaje que se revela al final, me falta trópico de cáncer, no solo los dos trópicos, sino estos libros también menos conocidos, menos conocidos. Y aunque se nos revele como un autor que contrasta con esa roca feliz, con ese escritor demasiado machote, pues sin duda alguna estos libros en los que quiere compartir con nosotros lo que para él es importante. Indudablemente para él es importantísima la vida sexual en todas sus manifestaciones, pero también son importantes los libros. Podríamos decir que aparentemente la imagen que nos da Henry Miller es la de un Picasso, la de un supermacho, que no pinta, solo folla. Pero hay que recordar que Henry Miller también pintaba y en Wikipedia, en inglés, tenemos algunas muestras de sus acuarelas, que ciertamente, si las comparamos con las de Picasso, pues no... ciertamente era mejor escritor. O sea, tampoco tenía por qué haber pintado, pero el caso es que pintaba acuarelas. Pero vamos, sí, podríamos considerar que es como un Picasso que no pinta, aunque pintara acuarelas, sino que simplemente se dedicaba a ser un supermacho y a contarlo. Y muy bien que está, y muy bien que está. Pero no era solo eso, también leía y también quiere compartir eso con nosotros en un volumen verdaderamente generoso y sincero. Y desde luego que constituye una pequeña biblioteca personal dentro de la biblioteca de sus admiradores y lectores, en este caso yo. Quizá no deberíamos irnos sin revelar rápidamente esta lista de los 100 libros que más le han influido, una lista hecha en 1956. Por cierto, hechos para el volumen para una biblioteca ideal de las ediciones Gallimard de París de 1956. No es el único volumen, estoy descubriendo que no es este el único volumen que lleva ese título de la biblioteca ideal. No pensaba en ellos y no los conocía cuando decidí ese título. Pensaba más en Borges que en las ediciones de Gallimard. Bueno, pues sí, convendrá revelar, desvelar, quitar los caballeros de la tabla, no, de la cabra no, de la tabla redonda. Los dramaturgos isabelinos, excluido Shakespeare. Los dramaturgos europeos del siglo XIX, incluidos los rusos y los irlandeses. Las mil y una noches, para niños, los cuentos para niños. Las cosas que pueden leer los niños de las mil y una noches. Mitos y leyendas de la Grecia clásica, trágicos griegos. Estos son los anónimos. Luego, Pedro Abelardo, historia de las calamidades. Historia de mis calamidades. Alain Fournier, el gran Mölnes. Andersen, los cuentos de Andersen. Seguramente alguien dirá, vaya, esto no es lo que nos esperábamos. Otro anónimo, el diario de un perdido. Balzac, Serafita, Louis Lambert. Edouard Bellamy, mirando dentro. Hilaire Belloc, algo que también comparte con Juan Manuel de Prada, con esa biblioteca del oasis. Belloc, el camino de Roma. Madame Blavatsky, La Doctrina Secreta. Giovanni Boccaccio, El de Camerón. André Berdón, Nadia. Nadia, perdón, porque es un nombre ruso, claro. Nadia, Esperanza. Émilie Bronte, perdón. Émilie Bronte, Cumbres Borrascosas. Borrascosas, libro al que se ha referido... Ah, bueno, no, perdón. Antes he presentado a Cortázar y Borges se ha referido a Cumbres Borrascosas al presentar a Cortázar. Perdón, ya he presentado tantos autores del tirón que... O sea, no es que no me cambie de ropa a lo largo de los días, es que hago todas estas cosas del tirón. Nadia de Bretón, Cumbres Borrascosas de Émilie Bronte. Los últimos días de Pompeya, de Wilbert Litton. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Céline, El viaje al final de la noche. La vida de Benvenuto Cellini. Blaise Sendrar, dice prácticamente la obra completa. Chesterton, otra afinidad con la Biblioteca Católica. San Francisco de Asís, de Chesterton. Joseph Conrad, su obra en general, dice. Cuentos de polainas de cuero, calzas de cuero, de James Fenimore Cooper, a quien casi nadie lee hoy día. De Faux, Robinson Crusoe, Dostoyevsky, su obra en general. Thor Dreiser, su obra en general. Di Moria, pero George, no Daphne. Trilby, George D'Amel, la serie de Salaband. Alejandro Dumas, los tres mosqueteros. Eckerman, las conversaciones con Goethe. Paul Elzbacher, el anarquismo. Ralph Waldo Emerson, hombres representativos. Jean-Henri Fabre, su obra en general. Elifor, Histoire de l'Arte. Fenoyosa, el ideograma chino como medio de poesía. André Gide, Dostoyevsky. Jean Jonot, rechazo de obediencia. Los hermanos Grimm, sus cuentos. Erich Gutkind, el absoluto colectivo. Reider Haggard, ella. Knut Hamsun, su obra en general. George Alfred Henty, su obra en general. Hermann Hesse, Siddhartha. William Henry Hudson, su obra en general. Victor Higo, Los Miserables. Joris Carl Heussmann, contracorriente. Por cierto, muy bien traducido. Por fin, no como en español. En italiano sí que lo saben traducir. Contrapelo, es contracorriente. Ulysses, James Joyce, Hermann Kaiserling. Sudamericanische Meditaciones, o sea, Meditaciones Sudamericanas. Krapoutkin, el apoyo mutuo. Lao Tzu, Tao Te Ching. Andreas Latzko, Hombres en guerra. Daniel Lohn, La maravillosa aventura de cabeza de vaca. Arthur Machen, no porque sea alemán, sino por Celta. La colina de los sueños. Maurice Metterling, su obra en general. Mahendranath Gupta, El evangelio de Sri Ramakrishna. Es Sri, aunque no lo ponga. Thomas Mann, La montaña mágica. Henry Louis Mencken, Perjuicios. Gerard de Nerval, su obra en general. Friedrich Nietzsche, su obra en general. Václav Nijinsky, diario. Imaginamos que el diario sin censura. No sé si llegó a conocerlo. Charles Nordhoff y James Norman Hall. La isla de Pitcairn. Vamos, Pitcairn. Esa isla donde son todos incestuosos. Nostradamus, Centurias y presagios. George Wilbur Peck, Peck's Bad Boy. Milton Oswin Percival. William Blake's Circle of Destiny. Petronio, Satiricón. Glutarco, Las vidas paralelas. Visiones y revisiones de John Cowper Powers. William Prescott. William Hicklin Prescott. La conquista de México. La conquista del México. Marcel Proust. A la búsqueda del tiempo... La búsqueda... Yo pensaba que... Sí, claro. En busca del tiempo perdido. Lo tradujo Pedro Salinas. En busca, creo. Rable. Gargantúa y Pantagruel. Rambo. Su obra en general. Román. Roland. Juan Cristóbal. Ensayo sobre la mística y la acción de la India viviente. Dan Rudeal. La astrología de la personalidad. Edgar Saltus. La púrpura imperial. Sir Walter Scott. Ivan Hu. Henrik Shenkiewicz. Kovadis. Ángelos Sikhelianos. Proanacrusma. Y... Explica que eso está en manuscrito. Ah, bueno. No, claro. Sí. Que lo ha leído traducido. Alfred Percy Sinnett. Budismo esotérico. Herbert Spencer. Una autobiografía. ¿Quién lee a Spencer hoy día? Es también una sorpresa. Oswald Spengler. La decadencia de Occidente. August Strindberg. Infierno. Carlos Suárez. Krishnamurti. Daisets. Suzuki. Ensayo sobre el budismo zen. Jonathan Swift. Los viajes de Gulliver. Alfred. Lord Tennyson. Los idilios del rey. Henry David Thoreau. Desobediencia civil. Y otros ensayos. Mark Twain. Mark Twain. Las aventuras de Huckleberry Finn. Van Gogh. Carta sateo. Jacob Wasserman. El caso Mauritius. La trilogía entera. Arthur Weigal. La vida y los tiempos. La vida y el tiempo de Agenatón. Galbraith Welch. El descubrimiento de Timbuktu. Tom Buktu. Franz Bergfeld. El planeta de los nascituros. Y Walt Whitman. Hojas de hierba. Algunas cosas son esperables. Desde luego Walt Whitman. Otras son sorpresas. Son sorprendentes también algunas cosas. Que están en la lista de los libros. Que tiene intención de leer. Y que uno pensaría que ya había leído. Como las novelas eróticas de Recife de la Breton. Casanova. El Marqués de Sade. Tampoco ha leído el latino místico. El latín místico de Rémi de Gourmet. No ha leído el Club Pickwick de Dickens. No ha leído el Tom Jones de Filding. No ha leído la educación sentimental de Flaubert. No es sorprendente que no haya leído la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon. Pero bueno. Quiere leer los Trabajadores del Mar de Hugo. El otoño de la Edad Media de Heuchinga. La Copa de Oro de Henry James. Tampoco es sorprendente que no la haya leído. Quiere leer a Madame de Lafayette. A Chauderlox de Laclos. A Charles Robert Mathurin. A Michelet, la historia de la Revolución Francesa. Max Havelard de Multatuli. Anne Radcliffe quiere leer los misterios de Udolfo. Quiere leer el Emilio de Rousseau. Quiere leer sorprendentemente Atenas y Jerusalén de Shestov. De Shestov quiere leer la cartuja de Parma de Stendhal. La autobiografía de Una idea de Sullivan. Quiere leer más Jonathan Swift. Y quiere leer las cartas de guerra de Jacques Vaché. Pero quiere leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Lo que desde luego lo acerca plenamente a esta biblioteca católica de Juan Manuel de Prada. Mucho más de lo que seguramente los lectores se esperaban. Bueno, como digo, en este libro se muestra muchísimo más generoso Henry Miller que en todas las novelas que en realidad no son novelas sino autobiografías en las que nos cuenta lo que hace con sus prostitutas. Pero bueno, son ficciones. Y por supuesto podemos refutar a Juan Manuel de Prada cuando reprocha a Henry Miller a acercarse con una luz eléctrica porque no es menos invasiva una luz de candela en la historia de Oharu Monogatari. La película de, supongo que, de Misoguchi. Creo recordar. Es una sensacional, sí, de Misoguchi. Sí, 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 es la vida de Oharu Monogatari. Bueno, acabo de descargar un ensayo sobre esto. No, yo solo quiero saber detalles de la película. Creía tener el libro en el que estaba basada pero era otra vida de prostituta japonesa que no era la misma. Está basada en la vida, claro, está basada en la vida de Oharu Mujer Galante que es una novela de 1952. Y yo lo que tengo son memorias reales de prostitutas reales. Así que no, no tengo esta novela de 1952 pero hay una escena en la que una lámpara natural, no eléctrica, una lámpara como las que encomia a Juan Manuel de Prada, resulta mucho más violenta y agresiva que una linterna. Gracias.